¡Fernando González! Señoras y señores, él es ¡Fernando González! ¡Qué nota! ¡Qué nota, Fer! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota tenerte aquí, Fernando González! Fer, bienvenido al set de Tardes de Locura, donde invitamos a lo más selecto del ORBE y de todas sus estrellas. Fernando González es gran amigo de Santiago Jaramillo, es gran amigo de todos los medellinenses, antioqueños, colombianos, porque desde que lo conozco es la mejor persona del mundo. Entonces, vení, te saludo, porque es un verdadero honorazo tenerte acá, loco querido. ¡Qué terno! Gracias, por favor, carito. Fernando, gracias por estar en nuestro set. ¿Cómo te sientes de estar hoy en el set de Tardes de Locura? ¿Estabas asustadito o qué? No, ya con la experiencia, que he tenido tantos años en la música, que televisión aquí, que televisión en Canadá, que Estados Unidos. Entonces, para uno ya es como normal, pero igual no faltan los nervios que pueden faltar. Pero yo estaba hablando que por Santiago, que por él, que nos intimidábamos. Y por otro lado, no, Santi, no, pues imagínese, un tremendo amigazo, hecho tiempo ya de ser buenos amigos y de compartir momentos maravillosos. Fer, bienvenido a Tardes de Locura. Hombre, Santi, gracias a usted por la invitación. Eres uno de los artistas, ícono de nuestro relato. Cuando visitas otras latitudes, la gente se emociona, porque los hace sentir cerca de tu tierra. Claro. Entonces, como esto Tardes de Locura y eres humano y los humanos no se equivocamos, yo sí quiero que nos comentes diciendo dentro de tantísimas participaciones, en escenarios, en programas, el blooper de la semana, el error de... Del error de la vida. El que se te fue la voz, el que... Gracias, Perú, por estar acá y estabas en Venezuela. Hoy no, hasta ahora, pues, lo más horroroso que me ha pasado a mí es que suele suceder, de pronto, continuamente, que si me olvidan las canciones, por ejemplo, así estoy compartiendo con los compañeros. Ah, pero es muy normal. Pero, entonces, estoy dialogando con el público en el momento que la orquesta está preparando el siguiente tema. Claro. Y arranca el tema y yo estoy... ¿Qué canciones es eso? Porque hay muchas que son parecidas, entonces, ¿qué canciones es esa? Ah, que es vendaval, ¿y cómo empieza? ¿Cómo empieza? Estoy bloqueado, estoy bloqueado. Y cosas así, pero de todas maneras, siempre es... Los gales del oficio. Sí, 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 yo creo que es normal también, entonces... Fernando, a tu papá le decían mambo y ahora tú llevas ese pseudónimo contigo. ¿Cómo te sientes o de dónde salió? ¿Por qué lo empezaste a usar? ¿Quién te lo dijo? Bueno, a mi papá, pues, también trompetista, toda la vida trompetista, de los pamperos, de los pamperos. Casi nada, fe. Con el corazón partido. Mejor dicho. Y ahí, trompetista, entonces, Perú alternaba, de alguna manera la música, trabajaba en una empresa textil, Medellín. Sí. Y haciendo, pues, trabajando en las máquinas, él se mantenía silbando los mambos de Pérez Plárez. Entonces, los que estaban alrededor, le colocaron ese apodo mambo por estar silbando los mambos de Pérez Plárez. Apreciado mambo, usted quiere dar la chapa de su papá. Sí, sí, sí. Le tengo que decir que tenemos que recibir a un televidente que está con nosotros en Tardes de Locura. Ah, qué bueno. Apreciado Pablo Palacio, bienvenido a Tardes de Locura. Apreciado mambo, usted quiere dar la chapa de su papá. Pablo. Pablo. Aló, hola. Escúchanos por el teléfono. Hola, Santi, ¿qué más? ¿Qué o no? Eh, quemadome Pablo, bien o qué? Bien, bien, ¿qué se dice? ¿Cómo va a ser? Ah, nada, loco. Ahí te estoy debiendo la gaseosa, te estoy debiendo la gaseosa y también te estoy debiendo el casadito. ¿Te gustaría en esa deuda que tengo recompensarla con un sí, diario y cenado? Claro que sí, claro que sí. Ojo, y me ca... No, es que Pablo, Pablo y yo nos conocemos de toda una vida. Empieza, Santi, a regalar cosas. No vas a colgar, Pablo, porque también te voy a dar pases para que hagas el tour Telemedellín y conozcas cómo se hace televisión en vivo y en directo, televisión con futuro. Eso es Telemedellín. ¿Alguna pregunta, Pablo? Listo. Muchas saludos a mi papá para Fernando y por si también. ¿Cómo? ¿Y cómo se llama tu papá? Carlos Palacio. Ah, Carlos Palacio, casi nada, casi nada, por favor. Ese gran amigazo, ¿no? Hombre, Carlitos, a Pabrito, un abrazo, Dios los bendiga, gracias por la amistad, por disfrutar mi música y que siempre están ellos ahí haciendo la compañía y cositas maravillosas. Hemos compartido también cosas maravillosas. Hasta ahora que sí, yo me sentí. Así es, güey. Un abrazo, un abrazo. Saludos a Carlitos. Gracias, Carlos. Pero decirle un abrazo. ¿Qué nota? Carlitos. ¿Qué nota? ¡Qué nota! No se podía ir sin esa cariño. Bueno, seguí contando la historia. Entonces, ¿cómo acoges tuve la poema? Entonces, ya la gente comenzó a los que conocían a mi papá y a Carlos Arturo. Entonces, ya a Carlos Arturo nunca yo creo que le hayan dicho mambo. Pero entonces, a Fernando sí le colocaron Fernando, el mambo González. Así ya quedó y ya Fernando González ya... Oh, Fernando, el mambo González. Entonces, me tocó ya por herencia el pseudónomo de mi papá, Antonio, del mambo González, ya Fernando, el mambo González. Fernando, le tengo que decir que estamos en Tardes de locura. Quiero que todas las personas que están viendo esta maravillosa señal en vivo y en directo por Telemedellín que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Maravillosamente. Primero hay que dar la vuelta al teléfono. ¿Qué la coges? 268-6033, 268-6033, 268-6033. Es que ayer tuvimos el carnaval de Barranquilla, Fer, y entonces hay que motivarlo. 268-6033, Tardes de locura. Fernando, fuiste la voz rectora de una de las agrupaciones que marcó historia y sin duda ninguna tu voz es marca en nuestro país. ¿Cuál es el presente artístico de Fernando del Mambo González? Bueno, hay un legado musical amplio, grande, maravilloso que con esta institución de Combo de las Estés se hizo. Ya son como dos o tres generaciones que han venido disfrutando esta música. Fernando González sigue trabajando con todos estos éxitos y seguimos en la lucha de toda esta lucha constante a los medios poder entrar nuevamente con buenas canciones. Fernando, es que no volviste a grabar. Nosotros sí seguimos grabando, pero es más difícil ya ingresar el modernismo, toda esta tecnología, que las... 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 las aplicaciones, las redes sociales. Todas esas vainas, todo eso. Igual, si uno se quedó, se quedó, pero hay que echarle ganas a esto. Ando en eso, estoy preparando en este momento dos videoclips para dos canciones inéditas, entonces, vengo experimentando otras cosas también de bolero y me ha ido bien, entonces yo creo que vienen cosas bonitas. Fernando, ustedes son once hermanos, ¿cierto? Entre esos, Carlos Arturo y usted. En algún momento de la vida dijiste, estos once, ninguno va a servir para la música y salen dos grandes voces, él en el bolero y tú, pues con todas las trayectorias que conocemos, ¿cómo inician en la música? Carito, es que no sabes el resto. De los once hijos, somos diez cantantes. ¿Diez? Sí. O sea, usted de profeta no tiene nada. No, no. Son seis mujeres, cinco hombres, ya falleció el primero del manojo, pues, el pasado, la semana santa. Sí. Pero son seis mujeres y cantan maravillosamente bien, son las ya seis, solamente hay dos que trabajan al público, Gloria y Luis Marina, y ellos han actuado pues con nosotros, anteriormente, por la parte de Luis Marina han estado con orquestas, y Gloria, pues, viene cantando con pistas, yo la llevo a los shows, venga para que cante, que la gente la vaya conociendo, un día están invitados para que vean esa música. Sin duda, la clama a tener. Y de los hombres, de los cinco hombres, cuatro cantamos, entre ellos se ataca a los Arturo, el señor del Bolero, que es el mayor de todos, Guillermo, Jairo, y este servidor, porque ya Jorge pues ya falleció, pero los cuatro cantando, pero los que no cantan en el público, de las puertas, para adentro, como dicen, en el baño, canta muy bien en el baño, ahí está. Saludamos a Rocío Pulgarín, que es una fiel televidente de Telemedellín. Venga Rocío, ella nos dice que por qué no le he hecho el electrochoque que ha sido tan común, entonces venga esta mano, el electrochoque de la buena suerte, Fer, ojo, no se deje enredar, cuando vea un contrato que no lo convenza, lléveselo al abogado, y mucha energía, porque eres el más grande del mundo, amén, 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 listo, ya quedaste desarmado con él, venga, de voltaje, la musa suya, yo conozco la musa suya, y yo quiero que los televidentes también, hablamos de Edith, es tu amada esposa, ¿qué significa Edith para ti, y qué canción le vamos a dedicar a Edith? Mira, Edith es la chica del barrio donde yo también vivía, y ella era mi novia, pero ella no sabía, ¿sí me entiendes? Yo me enamoré, perdidamente, sí, ella no sabía, yo la veía, yo le llevo siete años a ella, yo la veía en sus patines, en la monareta, y todas estas cuestiones, y yo era feliz viéndola, y enamorado de ella, pero no me paraba, porque ella estaba muy pequeña, todavía me tocó verla de niña a mujer, y transcurre el tiempo, donde transcurre el tiempo, y ya pues comienza con ese romance, y todo está maravilloso, tuvimos tres, cuatro años perdidos, cada uno por su lado, y después volvimos, y fue ya maravilloso, cinco años, cuatro años, ocho años, cuatro años, y ocho meses de noviazgo, y ya llevamos 27 años de... Y saludos a sus hijos, de feliz matrimonio, Juan Pablo y María José, para Juan Pablo y María José, para Edith, para ti mi canto, Edith, para ti mi canto, Edith, esposa mía, para ti, gracias, Dios te bendiga, por estar a mi lado. Fernando, también saludamos a Brian, que nos llama desde el Popular Número 1, Brian, ¿cómo estás? ¡Epa, Brian! ¿Qué más fue, Carol, Santi? ¡Qué más loco querido, bien o qué? Ay, gracias a Dios, paso acá y en los programas. ¿Cómo va el Popular 1, el sector del Rompoy, y toda mi gente... Pablo Sexto, de mi zona nororiental, claro que sí. Contanos. Bien, mucho calor por acá, ya... Ya volví a salir de ver con la ayuda de Dios. Ah, bueno. Bueno, hay que tomar guandolito, que es agua panela con limón, y te ahorras la plata de la gaseosa, y te mantienes más limado, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Brian, ¿te gustará el Icenado o a tu mamá, a tu papá? ¿Ah? ¿Te gustará el Icenado o a tu mamá o a tu papá? Pues a los que les gusta mucho la rienda en la música popular, es a mi mamá y a mi... Pues te ganaste un CD de Arely Senado. ¡Eeeeh! Y un pase doble para el Tour Telemedellín. Y un pase doble para el Tour Telemedellín, para que vengas y conozcas las instalaciones de este hermoso canal que tiene las puertas abiertas para todos los medellinenses y todo... Santi, te copié el medellinense. Para todos los medellinenses y todos y todos los colombianos. ¿Quieres hacerle una pregunta, Fernando? Sí, claro, para esa llamada también. Cuéntela, cuéntela. Saludos, Gordiano. La pregunta es... Es la siguiente para el invitado, para el Bamboo. Yo quiero saber... Yo quiero saber... Yo quiero saber de dónde salió esa canción que él tiene... Que él tiene que le llama Kiss, que... Una copa más que le... Que se la canta Atlético Nacional. ¿Sabes con la canción me refiero yo? Ok, Brian, gracias por tu... Dos verdolaga, dos verdolaga. Ya te vamos a contestar, apreciado, Brian Liso. No vayas a colgar para los premios. Contéstele, pues, loco querido. Bueno, Brian Bay, para todos los televidentes, esta canción es una... una... una copia de otra canción de tiempo atrás de los número uno de Colombia, que era una orquesta de Bogotá. Es una copa... No recuerdo la letra original, pero se hizo una parodia sobre esa misma canción y la voz original que cantó esa canción con la número uno era el timbre muy similar al de Fernando González. Sí. Entonces, el compositor me dijo, Fernando, quiero hacer esta parodia, pero ¿quién mejor que la voz tuya que es tan parecida a la voz original de esa canción? Pero es una parodia al Atlético Nacional. ¿Vos estás dispuesto a hacer la... Yo, claro, la parodia, estoy dispuesto. Y así, pues, la grabamos. En un inicio se hicieron nombres de algunos jugadores y yo le dije, no hagamos nombres de jugadores porque los jugadores pasan y entonces la canción se muere. Hagamos mejor una otra cosa y lo hicimos y ya quedó pues abierta para varias generaciones. Entonces, el tema poquito a poco ha venido escalando, ha venido escalando y ha venido muy bien por la canción. De hecho, no se me van a enojar ni los de la Atlético Nacional ni los de Medellín. También una fiesta que hicimos en el estadio a Los Rojos. Yo le dije que estamos... Yo ya estaba con el combo que no está cantando allá y estamos soledad, compañera inseparable de mi camino. Entonces, le dije al público, ¿se la saben? Y ellos la cantaron pero con la parodia de los temas del Medellín. Entonces, me gustó mucho la inquietud y le dije a uno de los de las... De las barras. De las barras que yo quería grabar. La canción se le da pero con la parodia. Y ya la hiciste. Ya la hice, falta la voz. Está la música ya hecha con los bombos y todas las cosas. ¡Qué primicia! No, no, no. No, no, no. Yo les había prometido y lo hago. Para mí, no se me enoje ni el verde ni el rojo. Simplemente son equipos paisas, colombianos. Cantemos. Amor al fútbol y que disfrutemos todos del buen deporte. ¿No? Fé.